Hacer pan es, en mi opinión, la experiencia más satisfactoria que se puede tener en una cocina, pero muchas veces el proceso puede parecer intimidatorio al requerir mucho trabajo, experiencia y conocimiento. Desde luego hay hogazas que necesitan estas tres cosas, pero hoy os traigo una que puede hacer cualquiera, aunque no hayas tocado un paquete de harina en tu vida. Una hogaza sin amasado, cuyo tiempo total de trabajo activo son 15 minutos. Y lo mejor de todo es que el resultado es casi igual de bueno que las que llevan horas y horas de trabajo. ¡Vamos a ello! Como todas las recetas de masas, eso sí, vamos a comenzar mezclando los ingredientes en un bol. Aparte de daros las cantidades en gramos, voy a hacer lo mismo que hice en el vídeo de la pizza en sartén, y a daros los porcentajes de panadero para que podáis variar el tamaño de la hogaza a vuestro gusto. Estos porcentajes son la cantidad de cada ingrediente respecto a la de harina, por lo que puedes usar más o menos harina para hacer la hogaza más o menos pequeña, y variar los demás de forma exacta. Yo voy a usar 500 gramos de harina de trigo de fuerza, o triple cero, 7,5 gramos de sal, que es un 1,5%, y 5 gramos de levadura instantánea de panadero, o un 1%. Mezclamos todo con unas varillas y después añadimos 350 gramos de agua templada, si te apetece ser muy exacto, a 28 grados, lo que es un 70%. Este es el único momento de la receta donde vamos a tener que trabajar la masa, y no es mucho rato. Simplemente con la mano o con una espátula mezclamos todos los ingredientes hasta que toda la harina se haya incorporado y tengamos una masa. La hidratación de esta es bastante alta, así que será un poco pegajosa, no te preocupes porque quede arrugada y fea, la fermentación hará su magia para que obtengamos una hogaza maravillosa. Sé que de primeras suena muy raro que no haya que amasar una masa para que obtengamos una hogaza aireada y esponjosa, pero como todo tiene una explicación, y se llama autolisis. Es un proceso que realiza la harina naturalmente al humedecerse, sus enzimas rompen las proteínas grandes en más pequeñas, lo que las hace mucho más fácil de alinear y amasar para crear una estructura, es decir, una estructura de gluten. La autolisis se usa en muchas recetas como primer paso, y después se procede al amasado. En este caso no necesitamos amasar nada porque alguien lo va a hacer por nosotros, y ese alguien es nuestra amiga la levadura. Es una masa de hidratación muy alta, y las grandes burbujas creadas por la levadura, expulsando dióxido de carbono, van a estirar la masa y a generar el gluten ellas mismas. Así que lo único que necesitamos es tiempo. Dejamos reposar la masa de 12 a 24 horas a temperatura ambiente, y después como paso opcional puedes dejarla reposar de 1 a 5 días en la nevera, para hacer una fermentación lenta y que la hogaza gane sabor. Pero bueno, simplemente con 12 horas es suficiente, así que lo puedes preparar la noche anterior y tener pan a la mañana siguiente. Os dejo en la descripción un planning con horas para que podáis hacerlo sin pensar demasiado. Un par de días después este es el aspecto que tiene la masa. La sacamos de la nevera y con los dedos húmedos la separamos de los bordes del bol. Vamos a hacer una ronda de stretch and fold, una técnica que consiste en estirar los bordes de la masa hacia el centro, creando un poco más de gluten, pero sobre todo haciendo que la levadura que se haya quedado sin harina para comer reciba nueva y así airee más la masa. Le damos la vuelta sobre sí misma, la cubrimos con papel film y la dejamos reposar una hora. Este paso entero es opcional, pero altamente recomendable. Vamos a hablar de un elemento clave a la hora de hacer cualquier pan, el horno y donde cocinarlo. Cuando se hornea pan lo más importante no es exactamente la temperatura, sino la transfusión de energía. Necesitamos almacenar muchísimo calor para después pasarlo rápidamente a la hogaza, consiguiendo de esta forma que la hogaza crezca alta y esponjosa. Lo ideal es utilizar una cocotte o una cacerola de hierro fundido, aunque no pasa nada si no tienes, porque el pan saldrá bueno igual, aunque será un poco más chato. También puedes usar cualquier recipiente que se pueda meter al horno que tenga tapa, pero cuanto más pese mejor, porque podrá almacenar más energía. La tapa es importante porque otro de los factores clave para una buena corteza y crecimiento es la humedad. Debemos atrapar el vapor que soltará la hogaza al cocinarse para conseguir ese color y corteza tan bonitos y deliciosos. Metemos la cocotte o el recipiente de tu elección al horno y precalentamos como mínimo una hora a 250 grados, calor por arriba y por abajo. La masa ya ha reposado y toca darle forma. Enharinamos una superficie y transferimos la masa. Al ser de una hidratación tan alta, lo ideal es trabajarla con movimientos rápidos para que no se pegue demasiado a las manos. Doblamos los lados hacia el centro creando una bola, le damos la vuelta dejando la parte lista hacia arriba y creamos un poco de tensión en la superficie metiéndola por debajo de a sí misma. La transferimos a un papel de horno enharinado, un poco de harina por encima, la cubrimos con un trapo y la dejamos levar una hora. Cuando hayan pasado los 60 minutos vamos a hacerle un corte por el lado, de un centímetro de profundidad, con un cuchillo afilado y mojado para que no se pegue la masa. También puedes usar una cuchilla. Yo le voy a echar un poco de harina por encima, puramente por estética. Puedes ponerle sésamo, lino o nada. Sacamos la cocot del horno, transferimos el pan, lo tapamos y lo metemos al horno 25 minutos. Después le quitamos la tapa, y ya debería haber crecido. Lo vamos a volver a meter 25 minutos destapado para que coja color y se quede bien tostado. Cuanto tuestes hogaza es muy personal, pero a mí me gusta mucho que tenga un color muy profundo para conseguir un sabor un poco más complejo. Y ahí la tenemos. Es una barbaridad, para qué andarme con rodeos. Mirad cómo suena la corteza. Es difícil de creer que se puede hacer una hogaza tan maravillosa con tan poco esfuerzo, pero es 100% real, no tiene truco. Esponjoso, miga delicada, corteza fina y crujiente. Simplemente maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.